Hola buenas, ¿cómo les va? Acá estamos un día más en Nomine con Onaku Koreni Un hermoso viernes de septiembre 6 de septiembre Vamos a continuar Donde lo dejamos Uy, hace tanto que no juego Ah, bueno, 24 de agosto Bueno Mira vos Pasa que entre tal juego, entre esto y el otro Me pierdo yo Bueno nos quedamos de que Rono ve de fuerza un Tiempo muerto para Beatrice Y nos quedamos solas con esta bruja Para pensar nuestro siguiente movimiento Beato Beato normalmente se comportaba de forma elegante Pero en realidad tenía muy poca paciencia Y se enojaba fácilmente El sentido común se esconde en el momento en el que Que una persona se pone agitada Rono ve Es caliente Probablemente A la persona A la persona A la persona Se me buggearon dos sprites Ahora Esta vez se buggearon dos sprites Que se buggeó el de ella y el de De Beato también Que se ve Tiene que tener Que se acuerda 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 Más o menos que no hay nada que ver en el checkmate. Pero, por supuesto, el niño de la cabeza de la cabeza no tiene que verificar el design. ¿No es cierto? ¿Era el maldito? Sí. El maldito de la guerra es una vez más rápida y el maldito de la guerra. El maldito es el maldito de la guerra. No, no, no. Por favor, desbuzguense. Mientras hablábamos, Roneve regresó con Beato, quien tenía una misteriosa expresión. No tenía su usual sonrisa audaz, pero parecía que la sangre ya no subía a su cabeza. Uy, no, no, quedó bugueadísimo. Ahora vamos a intentar arreglarlo un momento. Bueno, gente, no sé, no hay forma, así que... No sé, espero que se arregle ahora en el siguiente... Cuando haya un cambio de escena. Beato me lo dijo francamente. Parecía que había tomado una vista a futuro, como diciendo, si quieres reírte, entonces ríete. Era un poco agua fiesta, si perdí mi deseo de asestar el golpe final. Bueno, bueno... Aunque me ridiculizaba horriblemente cuando mostraba señales de derrota, ella era tan patética al llegarle el turno. Creo que es una persona bastante injusta, pero decidí actuar con dignidad como el ganador y lo acepté. Beato se había rendido. Ese era el único resultado del primer cuerpúsculo. Beato Riche no pudo contrarrestar mi jugada de uno de los seis era el culpable. Y esa persona murió en un accidente. No, ella probablemente pudo haber contrarrestado eso, pero debido a una decisión estratégica se rindió. Más fuerte que mi sentimiento de victoria era la sensación de que había escapado solo un paso. Acá no hay ninguna imagen por la duda, pasa que está huiado. En mis partidas de ajedrez con la bruja solo pude luchar moviendo una pieza X, la cual no requería explicación alguna. Gracias a la prueba diabólica podía crear toda rara ficción que quisiese y usarla como argumento para luchar. Pero eso solo importaba para la partida de ajedrez con la bruja. En nuestro mundo humano, una historia tan abstracta no puede explicar nada. El primer crepúsculo fue una cadena de seis habitaciones cerradas. Ciertamente puede ser posible para un humano. Beato no logró negar completamente todo. No obstante, no tengo idea de quién cometió el crimen. Por qué y cómo lo hizo en realidad. Aun si ganara, siento que las cosas habrían sido más claras si Beato Riccio hubiese sido capaz de plantear que eso era completamente imposible para un humano. La engañé con una pieza abstracta llamada X. Pero no pude negar que algún tipo de incomprensible y espeluznante atmósfera existía en esta mansión. Bueno, ahí se van a arreglar los de sprites. Bien. ¿Qué son? ¿Qué son las nueve? Qué bien. Bueno, se arreglaron. Fin. Se quedan muy a las brujas, no sé por qué. Qué brujería. El verdadero enemigo de una serie no es el miedo a enemigos escondidos. Se trata probablemente de si puedes mantenerlo durante un largo periodo de tiempo. María se había aburrido y había empezado a hacer una pataleta porque quería ver la televisión. Como no había televisión en el vestíbulo, decidimos volver a la habitación de los primos en el segundo piso. Probablemente imaginaban que no querríamos dejar a María totalmente sola. Los adultos dijeron a todos los niños que fueran a la habitación de los primos en el segundo piso. George, su corazón estaba herido por la pérdida de la persona con la que estaba comprometido, llevó a los primos al segundo piso sin oponer ningún tipo de resistencia. Al principio, Nancho había estado leyendo un libro en el vestíbulo, pero cuando se dio cuenta de que parecía que los familiares querrían hablar de algo siniestro, él dijo, parece que estoy entrometiéndome, y volvió a su habitación en el segundo piso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hideoji echó un vistazo alrededor para ver quién quería dormir primero, pero nadie se ofreció. Todo el mundo estaba igual de cansado, pero nadie era lo suficientemente atrevido como para dormirse ahora. Su miedo al culpable desconocido era tan fuerte como su sueño. Cuando Eva habló mordazmente, les recordó a todo el mundo la segunda carta de Beatrice que había sido encontrada en la sala de calderas. Beatrice había enviado dos cartas y les había dicho repetidamente que resolvieran el acertijo del epitafio. E incluso los había provocado diciendo que renunciaría a sus bienes y a la herencia si éste pudiese ser resuelto. Eva sacó una libreta y la abrió por la página en la que estaba copiado el epitafio. Gracias. Gracias. Natsuki trajo inmediatamente una hoja de papel B4 en blanco de la habitación de los sirvientes. Kirie tomó prestada la libreta de Eva, escribió el epitafio en el papel y lo dejó sobre la mesa. Entonces todo el mundo lo miró rápidamente. Se agruparon automáticamente a su alrededor. Algo me dice que en este capítulo se van a caer a tiro entre todos, ¿no? Están todos armados acá. Va a ser algo Beatrice como para que sopechen entre ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, no. A Kiria le molestaba ser alabada por algo tan extraño, pero tenían tiempo de sobra. Se daba cuenta de que esta no era más que una forma de perder el tiempo y decidió aceptar ese papel. No, no. No, no. Para llegar a la figura del Oogonkyo. Así es, la Cámara del Oogonkyo. Y la Támara del Oogonkyo. Ya que si la Cámara del Oogonkyo. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La música, boludo. Bueno. Vamos con Beato y Váctor. No, se van a huirar de vuelta. Gracias. Cuando Virgil y Ronove se rieron tontamente, el medidor de irritación de Beatrice alcanzó finalmente su límite. —¡Carris! Ronove inclinó la cabeza, todavía riéndose y desapareció. Después, lo único que quedaba era la figura de Beatrice, que estaba gruñona e irritada, y Virgilia que estaba disfrutando relajadamente de su té. — ¡Ezhelos! — ¡Ezhelos! — ¡Ezhelos! — ¡Nos vemos! — ¡Ezhelos! Además de su condición de victoria de negar a la bruja, Batora se había agarrado a una condición de victoria diferente ya que había querido explicar las cosas sin sospechar en uno de los 18. ¿No había sido más débil cuando había sido serrandeado entre dos metas opuestas? Sin embargo, Beatrice había usado el rojo descuidadamente y había proclamado que no había más de 18 personas. Por eso Batora se había visto forzado a sospechar de uno de los 18. Y finalmente había empezado a alcanzar el grado de preparación que le hacía falta para aceptarlo. Batora era testarudo, pero a causa de eso, cuando estaba atascado aparecían fisuras por todas partes, como romper porcelana. Eso mismo debería haber sido su mayor punto débil, pero... ¿Qué pasa si no hubiera sido su mayor punto débil? ¿No hubiera sido su mayor punto débil? ¿No hubiera sido su mayor punto débil? ¿No hubiera sido su mayor punto débil? Por una cara avergonzada e infantil que nunca habría mostrado enfrente de Batora, Beatrice rodó su cabeza por encima de la mesa. ¿Qué pasa si no hubiera sido su mayor punto débil? ¿Cuál es su mayor punto débil? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 todo el tiempo estaba abierta por la página del epitafio la que había mirado tantas noches que podría haberle hecho un agujero eso es verdaderamente un aporte al otro lado está la tierra dorada la que había deseado poder poder arrastrarme desde que era niña sin importar el esfuerzo y a la que no había sido capaz de arrastrarme estoy tocando la puerta con las dos manos y a pesar de que el libro no la puerta está tan abierta todavía no puedo llegar al otro lado a la tabla ni te oca que te y la que no y la que no y gira y la que fuerza tus ojos vea aquello que está más allá del epitafio escrito en la libreta me explico que yo la verdad no sólo que no la y 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 la hay varios ríos por donde nadan pero es sospechoso si hubo uno muy cerca del lugar donde padre vivía y la 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 y su y la ¿La música? ¿Te das cuenta? No lo sé, no lo sé. De todas formas, tengo que buscarlo en un atlas. Pero, incluso si supiera eso, no sé de qué debería sacar los seis caracteres. ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy segura de que si no me falla la memoria, eso es probablemente... No, no hace falta confiar en mi memoria borsa. Debería ser capaz de descubrirlo al instante si busco en un archivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando Natsuki intentó poner una manta sobre ella, Eva saltó de repente. Después de dejar tan solo esas palabras detrás, dejé el vestíbulo rápidamente. El vestíbulo estaba separado por una puerta, así que en cuanto llegué al pasillo ya no podían verme. El archivo era la puerta contiguo a la habitación de los sirvientes. Padre siempre había poseído una gran colección de libros. Pero desde que empezó a obsesionarse con su hobby por lo oculto, esa colección se volvió aún más grande. Por lo que los libros aceptables para un estudio normal habían sido sacados a medida que su estudio iba rebosando. Este archivo era donde esos libros eran guardados. Todos eran gruesos como enciclopedias, completas para intelectuales. Pero eso era muy conveniente para mí ahora que estaba investigando algo. Entré con suavidad y solo por si acaso comprobé la habitación con mi arma preparada asegurándome de que no había nadie sospechoso. Entonces la cerré desde el interior. En realidad no estaba pensando que el culpable podría estar escondiéndose en algún lugar. Lo que me asustaba era que alguno de mis hermanos pudiera escucharme mientras investigaba. Mi corazón había empezado a saltar. Había estado medio dormida hasta hacía poco tiempo. Así que había sido incapaz de darme cuenta de lo significativo que era lo que había percibido. Pero a medida que me iba dando cuenta empezaba a parecer como si mi corazón fuese a explotar. ¿Qué es lo que me asustaba? ¿Para qué me asustaba en el tiempo de aportación de los vidas necesarias? ¿Crees que ya no era tan caliente de sabía? ¡Suscríbete! ¿Ahora está ahora mismo con este libro? Olé, qué es lo que te digo. ¿Esto es de agua? ¿Esta es de agua? ¿De acuerdo? ¿Aua es de agua? ¿Para esa es de agua? Si no, ya no te cuida, lo pus up. Lo entiendo. Lo que se despele en las piernas, esta la luna. La luna, ¿qué significa la comuna, lo que adesta la ciudad y la ciudad... ¿Qué es eso? Justo delante de mis narices Las piezas que había sido incapaz de entender hasta ahora Empezaron a En su lugar Ellas solas No pude ni acordarme de cerrar mi boca abierta Mi garganta se quedó completamente seca ¿Está realmente bien que esto sea la respuesta? ¿De verdad? ¿En serio? Pero esto no son seis caracteres en absoluto Ah, bueno, ya dicen de allá No sé, no sé 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 ¿En serio? 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 No sé si creer. Mierda. Bueno, encontró la respuesta. Pasó una horita más. Son las 10. Vamos a ver qué va a pasar ahora que encontró la respuesta, ¿no? Obviamente va a intentar no decírselos a sus hermanos, pero hay que ver si alguien ahora la descubre. Ah, fue a buscar. Uy, lo dejamos para el siguiente capítulo, gente. Gente, voy a buscar la llave para la Tierra Dorada. Vamos a dejarla acá para el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado mucho. Denle mucho apoyo, denle mucho apoyo. Se viene, se viene, se pica. Se viene lo bueno, se viene lo chido, como dice Luisito Comunica. Muchísimas gracias por ver. Muchas gracias a los que están siempre ahí, que siempre me están ahí apoyando. Vamos a poner así la carita completa. Muchas gracias a los que están siempre apoyándome en los comentarios, que de vez en cuando me dicen, ah, mirá, lo cerrado, volví a ver qué onda. No sé, el Juicy. Sí, y ahora no me acuerdo los nombres. Dije justo el Juicy porque lo tengo acá en Discord. Pero, bueno, a todos los que ya saben quiénes son, yo me acuerdo, no me acuerdo ahora exactamente los nicknames que tiene, pero siempre los veo y siempre son los mismos. Así que, muchísimas gracias a ustedes. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye bye.